Que bendecimos este tiempo, vamos a dejar al pastor para que entregue la palabra, vamos a dejarle el tiempo para que el Señor pueda obrar allí en el nombre de Jesús, determinamos Señor este tiempo Padre Amado, un tiempo de victoria, declaramos Señor que Tú estás aquí en control de todas las cosas, que esta palabra Señor que va a ser entregada, venga Señor a transformar vidas, venga Padre Amado, aleluya, cambiar situaciones, venga a provocar esos cambios sobrenaturales que solamente Tú los puedes hacer, te pedimos Espíritu Santo que bendigas a nuestro pastor, que esta palabra Señor sea una palabra revelada, gracias Padre por todos los que están allí, escuchando por todos los que están allí, atentos Señor a Tu voz, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, la palabra del Señor amado, toda la palabra es inspirada por Dios y dice Timoteo que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y la palabra del Señor siempre traerá sobre tu vida un consejo, traerá un camino, traerá una puerta, traerá sobre ti una unción sobrenatural para que tú elijas lo mejor para ti y para tu generación. Toda la Biblia nos habla de que nosotros debemos elegir o tomar buenas decisiones cuando elegimos algo y el mensaje de hoy se llama escoge pues la vida, escoge pues la vida. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, si tienes lápiz apúntalo por ahí y si no mira la pantalla que ahí va a salir también, gracias Diego. Dice la palabra del Señor, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, mira, porque él es vida para ti, es vida para ti, es vida para ti. Y prolongación de tus días, wow, que tremendo, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que la vía de dar. Bueno, en este contexto, en este pasaje vemos a Moisés, hablándole a toda una nación, hablándole a todo el pueblo de Israel. En sus últimos días de vida, Moisés tenía que entregar el legado, pero antes de hacerlo, antes de entregar la antorcha para que Josué tomara, verdad, el liderazgo del pueblo de Israel, Moisés se levanta y él entrega un consejo a todo el pueblo de Israel. Y él les dice, mira, yo llamo al cielo, llamo a la tierra, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego le dice al pueblo, escoge pues la vida, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuánto dicen amen a eso? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué tienes que hacer? Le dice Moisés, mira, amar a Jehová tu Dios, amar a Jehová tu Dios, atender a su voz o escuchar su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti. O sea, el camino, la puerta de vida para cada uno de ese pueblo era Jesús, era Dios. Y prolongación de tus días, dice Moisés, sabe que la palabra escoger, es tomar o elegir entre una o más personas o cosas. Entre una o más personas o cosas, tomar una decisión, elegir algo. Qué difícil a veces se nos hace estimado poder tomar una decisión, poder elegir lo correcto. El camino correcto, la decisión correcta. A veces se nos transforma en algo complicado y difícil. Pero tenemos el consejo de la palabra. Yo sé que hay muchas personas aquí viéndome esta noche, que también han pasado por este momento en que tienen que tomar decisiones. Dios nos ha dicho por medio de su palabra, que somos libres de escoger entre el bien y el mal. Mira, Dios nos dice en su palabra que somos libres para escoger entre el bien y el mal. Podemos elegir la vida eterna al seguir a Jesucristo. O también podemos elegir el cautiverio eterno, la muerte eterna, como resultado de seguir a Satanás, las tinieblas, la desobediencia, la incredulidad. El derecho de escoger entre el bien y el mal y de actuar según nuestra voluntad, a eso Dios le llama albedrío. Él nos dio libre albedrío para tomar nuestras decisiones de escoger a quién seguir. Y es por eso que Moisés se levanta en medio de una nación y les habla y les dice, mira, yo voy a llamar al cielo, a la tierra por testigos. Y él les aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, tú y tu generación. Qué importante es elegir bien, qué importante es escoger bien, qué importante y qué trascendental es tomar una decisión, pero tomarla bien. ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces has tomado la decisión de acuerdo a tus emociones y te has equivocado? Hay muchos que hoy se lamentan y hoy la están pasando muy mal por haber tomado malas decisiones, por haberse equivocado al momento de elegir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no consideraste a Dios en tu elección? ¿Por qué no consideraste a Dios para tomar una decisión importante para tu vida? Hay hombres tremendos en la Biblia que nos enseñan a elegir. Por ejemplo, Abraham tuvo que escoger entre la profecía que Dios le había entregado y su familia en Ur de los Caldeos. De allá fue tomado Abraham. De allá fue tomado Abraham. Se le fue dada una palabra y Dios le dijo, ve a tal parte, a tal lugar. Ni siquiera conocía la tierra. Pero él tuvo que elegir, tuvo que escoger en la palabra profética de Dios o el amor a su familia. Y sabes, Abraham escogió bien. Abraham escogió la palabra de Dios, la palabra profética, porque Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande. La palabra, Abraham se empoderó, se embarazó de la palabra profética que Dios le entregó. Él la creyó, la obedeció, caminó en esa palabra y Dios lo respaldó. Si tú estás oyéndome ahora, quizás es parte, es porque eres parte de esa nación, de millones y millones de hijos que han creído a la palabra de Dios. Tú puedes buscar esto en Génesis capítulo 12. Allí encuentras esta gran decisión de Abraham. Amén. Moisés, mira, otro hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, líder, amigo de Dios. Dice la palabra que también él tuvo que escoger, tuvo que elegir entre su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, o seguir en el palacio de Faraón, sumergido en el pecado, en el orgullo, en la idolatría. Porque allí todo era idolatría, adoraban imágenes. Él no eligió la opulencia, no eligió la idolatría, no eligió el orgullo. Él eligió a su pueblo, un pueblo humilde, pero un pueblo que tenía fe para creer en un Dios sobrenatural. Por eso Dios lo sacó con milagro, con señales, con maravilla, lo respaldó, porque Dios sabía que elegir bien es elegir al lado de Dios. Otro hombre que tuvo que elegir es David. David tuvo que escoger en quedarse en el... Mira, lo que pasa es que David tuvo un problema de depresión grande. Eso nos dice el Salmo 40. Y él tuvo que escoger en quedarse en ese pozo de la desesperación, sumergido en una depresión, o levantarse y ocupar el lugar como el rey de Israel. Sí, David, David el rey de Israel estaba pasando por un tiempo oscuro, un tiempo de depresión. Dice el Salmo 40, capítulo 1, capítulo 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Mira, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Estás en depresión, estás en crisis, estás en angustia, estás en aflicción, estás en un pozo de desesperación. Clama al Señor ahora como lo hizo David. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¡Qué tremendo es el Señor! ¡Qué grande es Él! Dice que Él lo hizo sacar del pozo de la desesperación. y el pozo no era un pozo literal, estaba viviendo una depresión, un desánimo terrible. Entonces dice que Dios lo sacó de allí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pozo de la angustia, del pozo de la tristeza, del pozo del estrés. Me hizo sacar del pozo de la enfermedad, me hizo sacar del pozo de la soledad, me hizo sacar, dice David, y puso mis pies, ¡guau! ¡Qué tremendo es esto! Puso mis pies sobre peña, sobre roca, sobre algo firme, y enderezó mis pasos. David había cometido errores, sin duda. David había desobedecido a Dios y sus emociones estaban quebrantadas. Pero cuando viene el Señor lo saca de esa posición de angustia, él lo sacó, dice, de esa desesperación, puso sus pies sobre peña, sobre roca, sobre un lugar estable, y enderezó mis pies, mis pasos. ¡guau! ¡Qué tremendo es esto! Yo quiero que lo tomes ahora, hijo. Puso luego, mira, en mi boca cántico nuevo, puso luego en mi boca cántico nuevo, un nuevo hablar, una nueva adoración, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Mira, Dios esta noche te está hablando a tu corazón, tú que estás sumergido en crisis nerviosas, tú que estás sumergido a lo mejor allí en la depresión, en la angustia, en el temor, Dios te saca ahora, Él te quiere tomar de tu mano, levantarte y colocarte en roca firme. ¿Me estás oyendo? Dios tiene el poder para anular, para cancelar toda angustia que ha venido sobre ti, toda aquella tiniebla que te ha rodeado, toda soledad que ha venido a desesperarte, Dios tiene el poder para sacar de tu vida toda desesperación, todo afán, toda ansiedad en el nombre de Jesús, Él la quita ahora, toda desobediencia, el Señor la quita ahora, todo vicio, el Señor la quita ahora, drogas, alcohol, en el nombre de Jesús, corta ahora, ahora, porque Dios está extendiendo su mano para sacarte desde ese pozo donde tú te encuentras, David eligió bien, tomó la mejor elección, clamar a Dios en esa desesperación, pero mira, Judas, Judas tuvo que escoger en traicionar a su maestro por unas miserables monedas de plata o ser empoderado de una unción poderosa como los otros apóstoles, cuál decisión tomó Judas, traicionar a su maestro, por unas monedas, dice eso Mateo 26 14 al 16 entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo que me queréis dar y yo os lo entregaré está hablando de Jesús y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle dice la palabra mira Judas pagó caro la elección mala que él hizo escogió mal eligió mal traicionar a su maestro a quien lo había dado todo por él no eligió el camino correcto y por 30 monedas de plata tomó la elección incorrecta él murió después arrepentido ahorcado imagínate el destino de aquellos que no eligen bien Dios pone frente a ti hoy una lección que vas a elegir tú mira finalmente Jesucristo mismo Jesucristo mismo tuvo que escoger entre seguir al lado de su padre en su gloria o venir por amor a este mundo por amor y tomar cargar la cruz sufrir el dolor la burla el desprecio el escarnio de su pueblo e ir a la cruz y entregar su vida por ti y por mí Jesús estaba en su trono en la gloria pero él no le importó eligió amarte y vino por ti dice Juan 1 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad él eligió por ti él vino a elegir por ti dejó su gloria y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz amado que me estás viendo a esta hora de la noche mira una cosa yo te digo esto lo que escogemos hoy lo que escogemos hoy determina nuestra vida en el futuro de nuevo tómalo lo que escogemos hoy determina nuestra vida en el futuro amén por lo tanto es necesario que aprendamos a evaluar las opciones que Dios nos presenta ahora hoy si Dios hoy te presenta una palabra de salvación escoge salvación mira para hacer elecciones correctas escúchame bien para hacer elecciones correctas debemos pedirle sabiduría al Señor y asegurarle que nuestra primera elección siempre es Él a quien amamos y servimos por la eternidad a quien amamos y servimos con amor eterno por eso es que te has equivocado hijo por eso amigo que me estás viendo te has equivocado por eso amada que me estás viendo te has equivocado porque no has considerado consultarle a Dios cuando escogemos al Señor por sobre todo mira por sobre todo estamos dando el primer paso hacia una vida de buenas elecciones de elecciones correctas que van a determinar tu vida como David plantado en roca firme estás oyendo por eso dice la palabra hijo que Él es vida y prolongación de nuestros días pero todo lo que desea entregarnos depende de lo que hoy escojamos tú tienes que escoger tienes que escoger entre lo bueno y lo malo tienes que escoger entre la vida y la muerte hoy número dos tu bendición está condicionada a las elecciones que tú hagas hoy si tú decides por lo malo por la muerte por la maldición el Señor no puede cumplir sus promesas de salvarte y darte vida eterna porque tú elegiste mal porque tú elegiste la maldición porque tú elegiste la muerte porque tú elegiste lo malo elegiste el camino incorrecto Él dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida yo soy la puerta dijo Él el que por mí entrare será salvo elecciones correctas es elegir el verdadero camino el que te lleva a la vida eterna elegir la puerta correcta que te lleva a la vida eterna saber escoger estimado es permitirle a nuestro Señor Jesucristo que tome el gobierno de tu vida de todo tu ser de todo lo que tú eres mira la primera decisión que debes tomar es permitirle a Jesús que habite en tu corazón estamos la primera decisión que debes tomar amigo amiga querida es permitir que Jesús viva en tu corazón habite tenga una habitación en tu corazón escógelo a Él escógelo a Él Él está frente a ti ahora y quiere ayudarte en todos los aspectos de tu vida en todas las áreas de tu vida Él quiere formar parte de tu vida cuando estés frente al bien y al mal el Señor te dará sabiduría para escoger el bien aunque eso signifique escúchame bien un sacrificio porque la recompensa será mayor será más grande será absoluta será eterna elecciones escoger José también en sus últimos días de liderazgo del pueblo se levantó frente a toda la nación y allí en José capítulo 24 versículos 15 en la segunda parte dice así escogeos hoy a quien sirváis mira mira la la palabra de José Él le dice a todo el pueblo a las familias que estaban viéndolo escogeos hoy a quien sirváis pero yo y mi casa serviremos al Señor que tremendo es esto la sabia decisión de Josué al elegir el camino correcto amado escoge pues la vida dice el Señor para que vivas tú y tu generación tu generación tu descendencia escoge la vida ahora escoge al Señor ahora amando al Señor tu Dios obedeciéndole obedeciendo su palabra siguiéndole a Él Él hoy te llama a que tomes la mejor elección la elección correcta se llama Jesús Juan capítulo 3 versículo 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo mira Él está eligiendo aquí Dios está haciendo una elección porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Él eligió dar a Jesús para que todo aquel quien Él cree no se pierda más tenga vida eterna vida eterna Dios el Padre amado escogió dar a su Hijo por ti Él escogió dar a su unigénito a Jesucristo por ti Jesucristo mismo escogió por ti ir a la cruz para darte vida y vida eterna Jesús te ama yo te pregunto esta noche ¿qué vas a elegir tú? ¿qué vas a escoger tú ahora? ¿qué vas a escoger tú ahora? Señor yo te presento esta palabra yo te entrego esta palabra ¿qué vas a escoger tú? vas a escoger seguir haciendo lo malo seguir desobedeciendo vas a escoger la corriente de este mundo que cada día te sumerge en aflicciones en tristezas en deudas te sumerge en depresiones en estrés vas a escoger las tinieblas el pecado la maldad la incredulidad la desobediencia vas a escoger eso o vas a escoger la vida la vida el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza vas a escoger la vida yo esta noche te invito a tomar una decisión a hacer una lección a escoger entre la vida y la muerte si tú me dices esta noche pastor yo quiero escoger la vida yo quiero que le digas al señor ahí donde estás yo escojo la vida yo te escojo a ti señor me comprometo delante de ti escoger junto a mi familia la vida la vida abundante la vida bendecida que tú quieres darnos estás preparado yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y pongas tu mano en tu corazón yo voy a hacer una oración para que tú te reconcilies con Dios y tú vas a repetir conmigo esta oración en voz alta ahí donde tú estás yo voy a hacer una oración y tú la vas a repetir ok y de esa forma tú que nunca has servido al señor nunca has hecho una lección por Dios o quizás estás alejado hoy es el día de reconciliación hoy es el día en que tú elijas volver a la casa hoy es el día en que tú escojas volver al señor escojas la vida para ti y para tu generación porque el señor te dije te dice en esta hora escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia voy a orar ahora repite conmigo señor jesús estoy frente a tu palabra y yo escojo la vida te escojo a ti señor perdona mis pecados me arrepiento de haberte ofendido hoy vengo delante de ti humillado a escogerte a ti a escoger la vida para mí y para mi generación para mi familia señor hoy abro mi corazón y te recibo como el único señor y salvador de mi vida inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu espíritu santo para que pueda hacerte fiel hasta tu regreso en el nombre de jesús amén amén wow si tú has hecho esta oración escribe ahí ahora pastor yo hice esta oración contigo y he escogido la vida me he reconciliado con el señor yo sé que algo está ocurriendo ahora yo sé que algo está ocurriendo en tu corazón te estoy dando unos minutos porque después voy a orar por ti te estoy dando unos minutos si tienes que llorar llora si tienes que derramarte ante el señor derrámate porque has estado equivocado por mucho tiempo pero hoy el señor ha venido a tu encuentro ha venido a tu encuentro y el te dice elige la vida para que tú vivas y para que viva tu descendencia por lo tanto por lo tanto no lo tanto